Nació en Calahorra y tiene dos grandes pasiones, el vino y su familia, pero yo diría que tiene una tercera, la Rioja. Esa sí que es una gran pasión que mueve a la presidenta de esta comunidad autónoma, de la que dicen que es sencilla, pero muy trabajadora y, sobre todo, muy directa. Es una persona que ama esta tierra y que tiene un gran objetivo, que todo lo que haga la Rioja sea y se convierta en una prioridad, pero, sobre todo, en una referencia a nivel nacional y a nivel internacional. Eso se logra con trabajo, con pasión, con actitud, con compromiso y con implicación, no solo en su puesto y en la política, sino también con los riojanos, personas, como aquí nos gusta contar y decir. Hoy nos hemos trasladado hasta el corazón de la Rioja, nos hemos trasladado a la bodega institucional de La Grajera para hablar con la presidenta de la comunidad autónoma, que nos va a hablar del sector turístico, que nos va a hablar un poquito de lo que ha sido el pasado, de lo que es el presente y de lo que es seguro un futuro prometedor, porque en esta tierra de sentidos, en esta tierra mágica, sin lugar a dudas, volveremos a recuperar la normalidad más pronto que tarde y se volverá a convertir en uno de esos rincones universales que hay que visitar, porque, desde luego, genera un alma diferente en la persona que viene, en el turista. Presidenta, ¿cómo estás? Muy bien y agradecida por todo lo que acabas de decir, muy contenta. Venir a La Rioja es vivir intensamente, es muchas cosas que contar, muchas cosas que sentir, muchas cosas que compartir, y todo ello en un momento realmente difícil. Es un momento difícil, muy, muy difícil. ¿Quién me iba a decir cuando teníamos esa ilusión por llevar a cabo esos proyectos que teníamos preparados durante tanto tiempo atrás, que nos iba a pasar esto? No importa. Hoy mismo comentaba con el grupo de trabajo que es una oportunidad, hay que buscar en estos momentos donde hay cuestiones que se aceleran muchísimo y cosas que ibas a hacer en una legislatura las has hecho en seis meses. Bueno, pues así nos pasa, es una oportunidad. Y esta, una de las oportunidades maravillosas es la del turismo, la de poder mostrar todo lo que acabas de decir, todo lo que tenemos aquí, mostrárselo al resto de España, por supuesto, cuando ya se pueda mover todo el mundo, al resto de Europa y al resto del mundo. Concha Andreu vive intensamente una tierra que es mágica, una tierra que conozco bien, a la que me gusta venir, regresar y que en Fitur tuve la oportunidad de compartir con muchos chefs, con la nueva directora de turismo, con empresarios de La Rioja y todo eran grandes proyectos, todo era una ilusión desbordante, había un futuro prometedor y en el mes de marzo, de pronto, cae todo. Cae todo, pobrecitos hosteleros. El gobierno se ha preocupado de ir de la mano de ellos, de verdad. Nunca les va a poder ayudar el gobierno todo lo que están perdiendo, pero les hemos acompañado para que no pierdan la ilusión. Y sí que se ha tenido que cerrar la hostelería, sí que nos han pedido, por favor, trabajar conjuntamente y nos han repetido muchas veces. Francis Paniaga a la cabeza, por favor, contad con nosotros, somos parte de la solución. Y estoy convencida de que la hostelería bien llevada es parte de la solución al tema que tenemos entre manos de la pandemia. Siguen con los proyectos, con más calma, pero siguen con los proyectos, porque hay mucho que hacer. Aquí, como bien sabes, de sobra, no hace falta que te lo diga, tenemos exquisitos, estrellas Michelin, restaurantes y restauradores y restauradoras. Y este gobierno lo que quiere es trabajar con ellos para que no pierdan la ilusión, para que cabilen, mientras están guardando reposo, obligado, que cabilen cómo pueden extraer todas las maravillas que tiene esta tierra, ir poniéndolas sobre la mesa, incluido el estrella Michelin Quirosusi, que también tiene su particularidad, ya es más de salmón, es menos de producto de la tierra, pero es extraordinariamente fino ese Quirosusi, como el ícaro o la venta de Moncalvillo, con su mini huerta, con esas plantas aromáticas que cultivan los hermanos, que te sacan a Catara y afuera, para que se mezcle ese aroma riojano de las hierbas aromáticas, muy autóctonas, con los aromas de los vinos, por ejemplo. Conchato, eres muy de la tierra, eres enóloga, has vivido el vino desde siempre, por lo tanto, vives intensamente la Rioja. ¿Qué te dice Reserva para Volver, Reserva la Rioja? Lo dice todo, es un eslogan que quisimos poner en marcha, incluso justo cuando bajaba la primera ola de pandemia, ¿por qué? Porque hay que reservar para venir a la Rioja, pero también es una reserva del vino, Reserva, que lleva esos tres años, esas denominaciones que hace el Consejo Regulador y que nos protege tanto en cuanto a calidad, esos tres años en bodega, esa reserva es un eslogan precioso. Nosotros lo que hicimos es, con ese eslogan, atraer a los embajadores. ¿Y quiénes son los embajadores de la Rioja? Los riojanos y las riojanas. Tenemos esa forma de querer a nuestra tierra, pero no nos conformamos con la que queremos y para nosotros no, no, la queremos contar. Y nos ha pasado que hemos ido llevando, lo prepararon preciosos el equipo de turismo del gobierno de la Rioja, prepararon unos paneles preciosos, se sentaba y la gente pasaba y decía, así, yo quiero que si tengo que decirle a alguien que venga, que vaya a visitar. Y empezaban desde la Rioja Baja, de donde se hacían las alpargatas con el esparto, pasaban por el balneario, seguían por los vegetales y toda la semana de la verdura, seguían, 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 hasta llegar al vino. Todo el mundo tenía que contar su rincón. Somos así embajadores. Así que, reserva para volver, reserva a la Rioja. Concha, algunos de los pueblos, municipios de la Rioja, en este principio de la pandemia, fueron desgraciadamente noticia. Sin embargo, ha habido un carácter de lucha, de salir adelante, de unión, de apostar por la seguridad, de apostar por la sanidad, de apostar por la vida y por la gente. Pero en el mes de marzo, en el mes de abril, de pronto, caen todas las reservas, se paraliza el sector del turismo, y en ese momento, concha mujer, concha presidenta, cuando se va a la cama a descansar, que sé que lo hacía bastante poco, porque trabajaba mucho, ¿en qué pensaba, como persona, como mujer? Pues, solo piensas en echar una mano, echar una mano a la alcaldesa, al equipo de gobierno, a los vecinos de Aro, porque ahora he de decir, en esta segunda ola, los vecinos, por así decir, y los empresarios que más demostraron la solidaridad, es de todos los empresarios rojanos, pero, concretamente, se concentró en Arnedo, pues ahora, precisamente, es una localidad que también ha tenido un repunte. ¿Qué pienso? En echar una mano, en hablar con los equipos que tienen, al fin y al cabo, que transmitir a la ciudadanía calma, pero guardar las medidas de seguridad. Esto volverá de nuevo, y todos los, de verdad, los jarreros, cuando les tocó, los arnedados, toda la Rioja, todos los riojanos y riojanas, lo que hacen es transmitirle, también, a sus gentes. Ya sé que hay, ¿cómo diría yo?, grupos más rebeldes, que no guardan las medidas, medidas de seguridad, pero, en general, todos. Se apoyan y se dicen, oye, cuidad, ¿cómo hacéis las cosas?, porque los negocios dependen de esto. Y eso pensaba yo, por favor, ¿cómo puedo echar una mano? Pero ha sido tanta la vuelta de solidaridad de los municipios, hemos estado ayudando en la fabricación, porque se han fabricado, ya sabrás, en Arnedo, batas que hemos llevado hasta otras localidades que andaban escasos y que no podían contactar con esos proveedores del otro lado del mundo, China y demás. Bueno, pues aquí en la Rioja se han hecho mascarillas en Logroño también, delantales en Ezcaray. Todo eso nos ha surtido a los sanitarios riojanos, a los centros sociosanitarios, pero también a otras comunidades. Y entonces, era día a día, al principio, en marzo, día a día, ¿cómo superamos el día siguiente?, ¿cómo preveemos lo que nos va a hacer falta dentro de poco? Se creó un almacén intermedio de material que nos ha dado esa tranquilidad y seguridad de cualquier trabajador que lo necesitaba, ahí tenía al gobierno. Y la verdad es que he visto solidaridad en general, no solo al gobierno, sino también al resto de fuerzas políticas, cada uno con su toquecito de crítica, cómo no, pero ha habido unión. Me encanta escucharla porque, al final, denota ilusión, denota fuerza, denota actitud, compromiso, esos valores que son tan importantes para salir de una crisis, pero luego para, evidentemente, arrastrar a todo un pueblo que tiene que luchar con un objetivo común. Y ante tanta frustración que se produce en ese momento, sin embargo, pienso, soy de los que piensan que sigues llegando a La Rioja, empiezas a caminar, vas poco a poco, vas paso a paso y descubres una tierra maravillosa que hay que descubrir con los cinco sentidos y que huele a vino. Es que es, bueno, llegando a esta bodega, he olido lo que olía cuando trabajaba, cuando, primero huele cuando va a llegar la vendimia, huele a madurez, huele a que estás preparando la bodega, luego huele a la fermentación, que tiene olores que van cambiando y dependen de la añada también, y luego huele a esto, a cuando el vino está tranquilo, dormido, y huele a eso, y es como una emoción por dentro, bueno, pues La Rioja huele así, incluida La Rioja Baja, que en ocasiones me dicen los amigos y compañeros también de La Rioja Baja, acuérdate del calzado, somos punteros en calzado, empezó aquella época, y me gusta recordarlo también cuando sé, yo tenía un abuelo que recogía mucho esparto, y hacían y manipulaban para hacer las alpargatas de esparto, bueno, eso ha derivado también en el calzado, pero incluso ahí en La Rioja Baja hay un mar de viñas, hay unas extensiones preciosas, que bien, que bien que hemos podido asentar este cultivo, yo cuando estudiaba en Salamanca, veía el mundo del vino de La Rioja, un poco con los ojos de mi padre, de la cooperativa que traía el garrafón, que las hijas pasábamos el vino del garrafón a las botellas, que le duraba un mes, ¿cómo estaría la última botella? Porque se embotellaba a mano, pero mi padre le parecía el mejor, y ahí en Salamanca decía yo, ¿qué podríamos hacer para potenciar esto? Bueno, pues desde aquella época remota en la que yo estudié, ahora es tanto el avance que se ha hecho, tecnológico, de cariño, de cuidado, de gusto, de elegancia, los vinos ahora son elegantes, casi en cualquier punto de España, desde luego, pero en cualquier punto de La Rioja hay vinos con su particularidad, pero bien moldeados, bien hechos, La Rioja huele a vino, principalmente, y a alegría, porque claro, donde esté una copa de vino, está la alegría. Presidenta, echa de menos la elaboración del vino. Se me ha notado. Sí. Bueno, es el momento de pasión. Yo recuerdo tantos años trabajando en bodega, la emoción por dentro de ver cómo es este año, cómo es la cosecha, según vas viendo. ¿Cómo ha ido la primavera? Pues no ha llovido mucho, malo. Si ha llovido y ha parado a tiempo, bien. Si durante la maduración ha hecho frío por la noche, y calor por el día, dices, vamos a tener extracción. Pero siempre, porque había momentos en los que iba a empezar la vendimia, empezaba a llover, y entonces, bueno, toda esa emoción, ahora la comparto en mi casa, afortunadamente, con mi esposo, que está trabajando día a día en bodega, y se trae muestras, porque está claro que tenemos que seguir ahí manteniendo el gusanillo. Lo he hecho de menos, pero es tan apasionante gobernar, a pesar de las dificultades que ponen, la vida pone dificultades, no la quiero ni mencionar a la pandemia, pero es apasionante gobernar, porque se pueden hacer muchas cosas si piensas en el bien común. Hay riojanas y riojanos que están mirando, como diciendo, ¿me haces esto? ¿Quieres potenciar el turismo de una vez? ¿Lo hacemos? Y ahí estamos. Quizás esa ilusión y esa fuerza, y todo lo que tiene que ver con la cultura del vino, igual lo deberíamos trasladar un poquito a la política actual, para mejorar y para ir de otra forma. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, estamos hablando de turismo. Y quería preguntarle, ¿han sido muchas las civilizaciones que durante muchos años, durante muchos siglos, han dejado su impronta aquí, en la Rioja? Y quizás precisamente esos vestigios, tanto a nivel cultural, como a nivel de tradiciones, como a nivel coyuntural, social, han sido los que han forjado esa identidad del riojano? Sin duda, yo creo que sin duda. Yéndonos un poquito más cerca, ya hablamos ahora también de lo más antiguo, las personas que cultivaban el viñedo, cuando mi padre era joven, eran personas que se agarraban al único cultivo que podía arraigar y dar fruto, en terrenos donde no se podía poner huerta, ni espárrago, ni pimiento, tan hortelanos como somos aquí, ni cereal, en esas zonas agrestes, donde solo podía estar la viña, se ponía. Ese carácter es un poco riojano también, el con poco sacarle partido. Ahora no, ahora hay extensiones maravillosas, lomas orientadas al este, al oeste, pero antiguamente era eso. Y todavía antes, esos lagares rupestres que tenemos a lo largo de la Rioja, donde se ve la piedra pulida con un agujerito, dices, ¿cómo lo harían? Y recogían el caldo, claro, porque ahora sí que tenemos camiones, con extractores gigantes, y eso que cada vez se hace más, la bodega cerquita de la viña, pero antiguamente lo pisaban ahí para trasladar solo el caldo, el mosto, y llevar a las bodegas el mosto para fermentar allí. Esa tradición, ese arraigo, eso sí que arraiga, los cultivos son los que fijan la población. Y se ven ahora viticultores jóvenes, viticultoras jóvenes, muy conocedores, ingenieros, ingenieras que están ahí controlando las enfermedades de la vid para hacer ese cultivo ecológico en equilibrio, para que no dañara el ambiente. Bueno, toda esa tradición romana de lagares rupestres, desde luego, pero de lagos de piedra de sillería. Si después se han hecho lagos para fermentar, por supuesto, de acero inoxidable, pero también de hormigón, pero antiguamente cuando los hacían de piedra, Lope de Heredia tiene unos lagos de piedra de sillería. Dices, ¿cómo lo harían? ¿Qué esfuerzo personal? Ese sudor, de verdad, cuando se habla del sudor, esos comportillos de madera gigantes que los echaban así, topaban y echaban la uva, ¡ay, qué pasión! ¡Qué maravilla! Sí que ha forjado, sí que ha forjado. Es tierra, la rioja de personas, ¿no? Con mayúsculas. Sí, sí, sí. De carácter fuerte, en mujeres y en hombres. Y de siempre. Y de siempre. Como diría finamente una profesora que tuvo mi hijo, obstinada. Yo diría, ¡qué canso eres! Nosotros aquí que decimos eso, ¡qué pesado! Sí, porque tenemos esa... Que no, pero entiéndeme, que yo te quiero hacer ver las cosas, como no. Y si no, lo siguiente, que es, pero prueba esto, pero no has comido, has comido poco. Y ese tesón, yo creo que también nos ha llevado a formar generaciones que desgraciadamente no hemos podido sujetar en la rioja. Ese es un tema pendiente que tenemos. Tenemos que atraer el talento nuestro que se nos ha ido. Y se ha ido porque, bueno, por circunstancias, no nos vamos a meter en política. No han encontrado aquí trabajo, no han encontrado como... Y tenemos tanto talento fuera, ese talento lo tenemos que traer. Yo creo que desde luego es una tierra para venir y para invertir. Y hablando un poco en esta conversación en la que hemos echado un poco la vista al pasado, dos o tres veces me ha mencionado a su padre. Son muchos recuerdos de la niñez, son muchos aprendizajes. Ese recuerdo que la presidenta tiene de su padre en los viñedos, por ejemplo, ¿cuál es? Pues fíjate, fíjate cómo han cambiado las cosas. Yo, como bien has dicho, soy de Calahorra. Nosotros no hemos tenido nunca viña en propiedad. Nos hemos, nos hemos, digo, yo cuando tuve 18, antes no, he bebido el vino de la cooperativa y el recuerdo que tengo yo de mi padre es de arreglar toda la maquinaria, porque mi padre era humanitas en maquinaria agrícola. Tenía forja, incluso, con el yunque y hacía, diseñaba adaptaciones de los aperos normales, de labrar, de cosechar, los adaptaba para determinados, el marco de plantación, si era pequeño, si era grande, bueno, eran humanitas para eso. Entonces, lo recuerdo siempre yendo, si era la época del cereal, al cereal, pero si no, si era la época de vendimia, al campo. A ver, ¿cómo hacemos para cuando vayas a labrar no le des a la cepa? Ahora hay, como decía mi padre, antes de fallecer, por cierto, decía, si ahora las máquinas cosechadoras, da igual de uva que de cereal, vienen con el técnico dentro, si le das al botón y ya está, pero antes no. Entonces, yo lo recuerdo en ese taller lúgubre en el que había una cosa curiosa. A mí me gustaba ir cuando hacía, bueno, a día del colegio o pasaba por ahí, las reuniones que hacían, los amigos que venían del campo, aparcaban ahí sus tractores y charlaban de lo divino y lo humano y cuando tocaba la época de vendimias, hablaban de cómo venía la cosecha y eso se cae uno a la baba. ¿Cuál es el secreto de un buen vino? Bueno, el secreto, la uva. A poco que los etnólogos no estropeen el vino, es la uva. Decía un profesor nuestro cuando estudiábamos que todo fermenta menos las piedras. A poco que acompañes una buena uva que esté cultivada en un sitio adecuado, que haya sido tratada con cariño, podada para que no tenga exceso de carga. Yo creo que con la uva, hombre, ahora las técnicas modernas igual hasta nos permiten poder mejorar algún pequeño fallo en la uva, pero vamos, el secreto, es la uva y el cariño, el cariño, el cariño. El cariño, yo creo que eso es muy importante. La rioja no es una bebida, es una cultura compartida. Exacto. ¿Qué haríamos hecho a un vino? Y si no lo puedes compartir, no puede ser. La rioja es compartir todas las chuletillas que acompañan con el sarmiento, porque claro, del vino, como del cerdo, se aprovecha todo. Desde el sarmiento con la poda, cuando se seca, le pones lumbre y pones las chuletillas, hasta la pepita que queda después de todo el prensado, que queda el oyejo seco, esa pepita que se destila, esa pepita que queda al final, que sirve de sustrato para plantar. Entonces, ¿qué es el vino? El vino es todo, es historia, es compañía, es compartir penas, pero compartir alegrías principalmente. Por cierto, en estas épocas en las que nos toca trabajar mucho, muchas horas, muchas horas, que no puedes esparcirte tranquilamente, porque tienes que guardar las distancias, hay mucho consumo dentro de casa y ahora estamos viendo que hay mucho acompañamiento para el consumo digital. Hay bancos, hay negocios que envían las botellas para catar a la semana siguiente, hay una conexión conjunta y catas desde casa y opinas y demás. Siempre tiene que haber un técnico, hay una enóloga que oriente, pero el vino es compañía. Al calor del bolsamiento, muy importante la gastronomía riojana. Concha, ¿se atreve a hacerme un menú riojano? El menú riojano de la bodega donde hemos trabajado todos, que es las patatas con chorizo estructuradas o desestructuradas, que eso bien lo saben hacer nuestros estrellas Michelin, las chulitillas al sarmiento. Previamente, hemos puesto unos espárragos de la ribera, del Ebro, de Alfaro, de Calahorra, de toda la zona de la ribera, con los espárragos, las chulitillas, los pimientitos que acompañan un poco, si son un poco picantes, perfecto. Todo acompañado con, podemos empezar con un vino joven, sin madera, con crianza, el reserva, podemos ir con gran reserva o volver al crianza. Ese es el típico menú. Después hay maravillas de las maravillas, ya sabes, aquí son capaces, hay un menú que me parece también apasionante, que es el de la casquería, que es especialista en esto, nuestro estrella Michelin, Francis Paniego, con el Echauren. Es muy original, pero muy interesante. Hay personas que si no le dices lo que está comiendo se lo come bien a gusto. Yo recuerdo cuando trabajaba en la bodega, que venían muchas visitas de americanos y los llevábamos en los comienzos a la calle Laurel, cuando la calle Laurel ya empezaba a poner las copas finas. Ahora, afortunadamente, todo el mundo tiene una copa, todos los bares tienen una copa buena y bonita para acatar. Los llevábamos al sitio donde hacían los sesos rebozados, lengua, en fin, ¿no? ¡Jijí! No podían soportar. A orillas del Ebro se asentaron celtíberos, también árabes, hubo muchas reminiscencias del medievo y todos ellos tuvieron algo en común, que fueron forjando las raíces de la Rioja, pero también empezaron a dar vida al castellano. Suso y Yuso, qué importante, ¿no? Y qué gran tesoro guarda la Rioja. Que no sabemos lo que tenemos. Tenemos la suerte de guardar en un códice, en un libro del siglo X, datan, están estudiando porque creen que puede ser anterior, por lo menos las anotaciones que son las glosas, donde se reflejan en narrativa, no palabras sueltas, texto castellano y euskera, en un mismo códice. Ese hermanamiento, ya en la época pretérita, dice mucho, que es lo que decías tú antes también, dice mucho de ese carácter de hermandad, de ese carácter de compartir la lengua, el valle de la lengua que hay aquí en San Millán y todo el entorno, Gonzalo de Berseo, toda esa historia y esos escritos. Hay una biblioteca, en San Millán, maravillosa, que afortunadamente el prior ha decidido abrirla con tiento, con cuidado, para que no se estropee. Está restaurada, tiene una ventana, porque no tiene luz eléctrica, tiene una ventana y una mesa bien antigua y austera para poner el libro. Bueno, pues hay tratados de agricultura, ahí, que nos contaba el prior que qué bueno es escuchar a las personas que tienen historia, que las gentes de los pueblos, de Berseo, de San Millán, de todo el entorno, venían a que los monjes les orientaran cómo cultivar y ya, si se lo ponían escrito en castellano ya traducido, no ese latín culto, sino el castellano para que lo entiendas, tú y el vascuence que había venido a ver las tierras, a pastorear también, pues ahí está. Esa antigüedad de la lengua castellana que tenemos aquí es algo tan valioso que nos va a servir de enganche para uno de los proyectos que queremos poner en marcha, que todo el mundo que quiera aprender castellano, español, se venga aquí, a La Rioja. Y si alguien quiere también venir a poner en común sus lenguas, bienvenido. De ahí el hermanamiento. En esa biblioteca maravillosa, según se entra a mano derecha hay una puertecita de metro y medio escaso que yo recomendaría a todo el mundo el infiernillo donde hay mucha parte de nuestra historia. Se guardan demasiadas cosas ahí que estaría bien darles un repaso porque creo que ahonda directamente en nuestras raíces. Yo le quería preguntar con lo que nos está contando entonces el castellano seguirá siendo seña de identidad de España. Tiene que seguir. Tiene que seguirnos. Es porque además yo creo que somos todos amantes de esta lengua tan antigua. Con estas derivadas cuando estudiamos otras lenguas y yo no quiero poner mal a otras lenguas pero la armonía en la declinación que tiene el latín de origen y en lo que ha derivado es que lo hablamos 600 millones de personas. Es una barbaridad. Va a seguir siendo el español, el castellano, no va a seguir siendo nuestra lengua pero la riqueza de que cada lengua tenga también su estudio eso hace todavía más rico el entreverado que tenemos la mezcla y yo creo que son sinergias. Son sinergias. Tenemos que seguir cultivando la lengua, la lengua, el origen de todas las lenguas y cuidar también las particularidades y especialidades de cada una de las regiones de España. Presidenta, conocer la historia de los dinosaurios, corretear por las viñas, pisar las uvas, aprender a hacer vino, ¿la Rioja es destino de familia? Es destino de lo que quieras porque destino de familia es por encima de todo porque hay bueno, hay destinos, voy, destino de familia desde luego porque hay parques multiaventura y tenemos el barranco perdido ese espacio tan maravilloso donde los niños y niñas pueden excavar una roca aparentemente sin restos y de repente abrir dentro un resto fósil. Pueden hacer rutas, tienen tirolinas, ese destino en familia porque además tiene una cafetería estupenda, una piscina fenomenal donde los padres mientras los chiquillos están jugando o incluso los padres también pueden ir por la tirolina, claro, yo es que soy menos de tirolina, ese entorno es precioso pero eso es Enciso y Enciso tiene un pueblo precioso también y tiene anticuarios y tiene una placita y tiene arriba unos restos y una iglesia y se puede pasear para la familia pero también está la parte de balnearios para mayores y para jóvenes que necesitan relax que como bien dice el personal que entrena deportivamente dice ahora ya no viene la gente tanto para guardar la línea viene para desestresar bueno, pues hay una ruta de balnearios la ruta termal desde Cervera, Córnago, Arnedillo que también puede ser para familia pero es para las personas que quieren descansar en la bodega hay una cosa interesantísima para niños yo cuando estaba en la bodega lo que quería era que mis hijos que yo los llevaba ya motu proprio a ver la época de la fermentación que sus compañeros lo conocieran en La Rioja y desde aquella época en la que mis pitufos eran pequeños y los empezaba a llevar ahora ya por costumbre se llevan a los chiquillos cuando ya ha terminado la fermentación más grande que quedan esos racimitos la racima van con sus tijeritas los echan a las bodegas que se prestan casi todas a unos cubos lo pisan y ese mosto ven que es el que después va a fermentar los lleva a saber fermentar en el depósito y vive en eso o sea es turismo de familia es turismo de familia también en Escaray los que saben esquiar y cuando no hay nieve el proyecto que tenemos además es fantástico hay una técnica que yo desconocía seguro que tú conoces neveplast es una especie de superficie plástica que equivale en deslizamiento a la nieve para cuando no hay nieve con esto del cambio climático tendremos que ir adaptándonos también rutas de estas de bici amigable friendly bike hay muchísimas que se puede hacer en familia pero también de pareja un detalle me dice mi esposo que una vez en la bodega un chico le pidió por favor quiero hacer una ruta pero queremos estar solos mi novia y yo porque es que le voy a pedir en matrimonio ¿cómo? así guárdanos búscanos un rincón entonces en una barrica por favor le puso la copa y ahí le pidió en matrimonio pues también es para parejas y para momentos si recorremos la rioja haciendo un salto al pasado y la presidenta empresa a recordar su niñez una imagen un momento especial con los abuelos algo que le haya marcado y que haya dicho wow recordando aquello sigo amando la rioja bueno hay varios ahora me acuerdo yo llevo el nombre de mi abuela paterna concha y recuerdo que ella era muy lista no sé si igual que yo no bueno y ella lo que hacía es comprar cebollino cebollas puerros y le traían remolques y remolques en una casa antigua bueno una casa la casa que tenía que tenía un corral enorme volcaba ahí todo ese producto y nos ponía a los nietos de tres en tres cebollas a atar antes era con rafia de verdad y a cortar y entonces ese momento bajaba mi madre mi tía todos ahí a trabajar y hacíamos eso ese es un momento que recuerdo con mis abuelos muy bonito pero hay otro que todos los domingos solo había fiesta el domingo cuando eran más pequeños y entonces nos íbamos a la presa de la ribera el ebro tenía una presa y nos íbamos a comer ahí el entorno con unos amigos hacíamos el rancho de patatas y mientras tanto yo iba con el grupo de compañeros de amigos que nos hacíamos ya yo siempre por detrás siempre me resbalaba por las piedras del río eso también lo recuerdo no sé si bien o mal pero me acuerdo que me quedaba siempre la última en resbalando porque siempre he sido miope bien pero esa sería otra historia muy larga la rioja tiene algo de mediterráneo que hace que los viñedos se alcen tiene algo de alpino con esas cumbres y esas nieves tiene algo de secano que dibuja algunos paisajes lunares tiene siete ríos que nacen precisamente aquí en esta tierra no es un pequeño continente dentro de una comunidad autónoma cierto cierto no sé quién me decía hace poco así como nueva york dicen que es la ciudad como el mundo metido ahí porque tiene de todo la rioja tiene clima como bien has dicho mediterráneo atlántico continental tiene microclimas de valle tiene bruma que permite que tengamos musgos y helechos en una parte pero que permite como la zona de los dinosaurios que sea casi esteparia que no tenga nada es sí es un resumen y no quiero seguir hablando de vinos pero si hablamos de vinos también vinos muy cálidos muy cálidos vinos muy que invitan al envejecimiento en barrica porque son más ácidos y tienen más extracto y siguen ahí tenemos de todo aquí en la rioja la rioja media es la sierra toda la sierra de Moncalvillo esa vegetación nada que ver con efectivamente hay una rioja para disfrutar en bicicleta hay una rioja para hacer trekking hay una rioja para conocer en caballo y sobre todo hay una rioja que me encanta que es para verla desde lo alto en globo la rioja yo creo que es una tierra para todos en cuanto a deporte y actividades se refiere así es lo del globo precisamente hoy esta mañana estaba con la persona que es la responsable de esta empresa de globos que ahora dice que está preparándolo todo para cuando vuelva a estar en marcha la visión que tiene la rioja en globo es espectacular sobre todo bueno da igual en otoño por ser otoño esos cambios de color de las hojas de la vid en la que detectas claramente cuál es la viura por la hoja más verde más amarilla más amarilla y la otra más roja las rutas en globo yo tengo mis prevenciones porque soy un poquito que tengo como el vértigo entonces con biodramina yo creo que podría hacerlo algún día no hay vértigo desde el globo porque además la cesta es muy alta y es una sensación de paz de silencio de dejar pasar el tiempo sí, sí, sí es maravillosa hay muchas formas de recorrer la rioja y esa es una que me queda pendiente la de la bici es que yo no soy muy ágil entonces la bici me temo también que es o llano o hay unas rutas en bici entre viñedos muy interesantes hay cross también hay carreras que están entre viñedos y bueno yo creo que casi de cualquier manera se puede recorrer la rioja deportivamente hablando y yo le invito a que un día nos vayamos en globo que me encanta que me encanta hacerlo me encantaría volver a a sentir a oler desde arriba la rioja porque la verdad es que merece la pena una tierra en la que como hemos dicho al principio se trabaja con tesón con actitud con fuerza con arraigo el 2000 o el 2021 es momento de redescubrir la rioja sí, sí, sí sin duda sin duda vamos a redescubrirla en los rincones de siempre pero también en rincones nuevos hay una posibilidad de ruta de monasterios que tenemos que poner en marcha para mostrarle de manera unida esos monasterios que tenemos restaurados unos y otros a la espera de la restauración pero que albergan tanta historia y además esa ruta la queremos hacer con el desplazamiento sostenible con vehículos eléctricos que haya un cargador discreto en cada sitio para poder hacer ese recorrido ese recorrido del valle de la lengua donde poder mostrar eso que normalmente no se muestra como es esa biblioteca con ese infierno esos libros de piel de ternera que nos explican ahí y esas rutas tienen que ser eso es acompañadas con ese turismo sostenible con ese vehículo cuidadoso con la naturaleza tenemos que darle más fuerza que ya va teniendo cada vez más pero bueno la zona de las verduras esa semana de las verduras en la que los restauradores se empeñan en sacarle todo el sabor y el aroma de las verduras de la zona distintas de una de más de regadío y otra de más de secano hay mucho que se descubrir ruta de los monasterios luego hablaremos también porque quiero preguntarle por la ruta de los castillos pero en 2021 hay un momento álgido y además un producto turístico muy importante la Rioja igual a Camino de Santiago el año Jacobeo por la Rioja pasan dos Caminos de Santiago el Jacobeo del Ebro y el Camino de Santiago francés y el Irnaciano el Irnaciano es poco conocido porque tuvo muchísimos menos seguidores pero casualmente hay una casa restaurada en Navarrete que recoge historias de San Ignacio de Loyola y hay personas casi que peregrinan para ver esa casa pero el Camino de Santiago es tan maravilloso tiene tantas experiencias acumuladas en cada kilómetro y desgraciadamente esta pandemia nos ha hecho frenar compartir pero yo creo que se pondrá en marcha y el año que viene vamos a invertir todas las comunidades todos los gobiernos que participamos afortunadamente de ese Camino de Santiago porque eso sí que no se puede inventar eso está ahí hablando de eso no tiene la sensación la presidenta que teniendo como tenemos un recurso turístico tan importante ya no digo a nivel nacional digo a nivel internacional porque no deja de ser yo creo que el elemento turístico por excelencia que crea marca España fuera teniendo como tenemos tantas comunidades implicadas y tantos cientos de miles de peregrinos y tanto que mostrar y sobre todo vivir como decía usted en el Camino de Santiago no le parece que en esta pandemia no ha habido una estrategia como un marca España de las comunidades autónomas que hemos ido un poco por detrás que deberíamos haber precisamente fortalecido primero marca España a nivel internacional para luego cada comunidad autónoma haber trabajado sus propios recursos turísticos y haber complementado esa marca España que al final no deja de ser una forma de que el viajero reconozca nuestro país fuera bueno tenemos hemos hecho la guerra cada uno por su cuenta un poco a lo mejor en ese momento en el que hicimos una campaña conjunta alimentos de España y ahí nos unimos todos pero yo creo que se tiene que hacer se puede hacer muchísimo más para dentro de cada particularidad lo hablábamos antes con la lengua dentro de cada particularidad de cada comunidad porque somos bien diferentes pero también nos une esto el último anuncio que es vivo en el país más rico del mundo ni más ni menos deberíamos sí yo creo que el camino de Santiago ha unido mucho y como ejemplo podríamos seguir invirtiendo en esa marca España ¿por qué no? yo estaría encantada de poder participar con las particularidades que los demás no tengan para no pero eso es lo inteligente precisamente tener la marca España en el vértice y según vas bajando en la pirámide cada comunidad autónoma que evidentemente ponga en valor sus particularidades y luego cada provincia cada pueblo que defienda un poco lo suyo pero todos unidos con un objetivo común y yendo siempre hacia lo mismo potenciar nuestro país fuera para recuperar nuestra presencia y nuestra marca fuera que lo vamos a necesitar después de esta pandemia sin duda porque además piensas en Estados Unidos piensas en Australia y dices cuando piensan en España que se van a hombre Asturias es maravillosa por la sidra Galicia es estupendo por los centollos y por todo por todo por todo por el vino por el albariño Extremadura Andalucía todos pero España nos viene bien y luego cada uno porque ya no nadie se cree que a España la reconocen solamente por paella o flamenco no yo creo que tenemos que empeñarnos además en dar esa imagen de calidad que es ese turismo de calidad en todas las versiones me da igual en monasterios que en castillos que en gastronomía es un turismo de calidad de calidad y de unidad y a lo mejor para eso es necesario un ministerio de turismo ya de una vez por todas pues igual que la consejería de turismo que tampoco hemos conseguido porque y ese sería otro tema también el tema es complejo el de elaborar un ministerio ¿cuántos ministerios? cada uno para cada uno el ministerio de la cultura nos pedían aquí la consejería de cultura ¿por qué no es individual? pues porque va con turismo y educación a la vez cada uno cuando gobierna tiene así su forma de hacer porque cada uno tenemos una forma de ver las cosas lo importante es invertir dinero nosotros ahora en turismo aquí en La Rioja hemos incrementado en un 120% el presupuesto que no sirve de nada si no lo aplicamos bien pero tenemos un plan estratégico que a ver si somos capaces pasito a pasito si esto se va calmando de ir haciendo más fuerte el turismo en La Rioja que hay tanto por hacer muchísimo me decía antes que La Rioja lo tiene todo le voy a mencionar algunas cosas camino de la lengua senderos de La Rioja mototurismo la ruta del románico riojano caminos de hace 120 millones de años monasterios, museos, castillos exposiciones universales turismo religioso y Logroño y Logroño permíteme que incluya una cosa que me parece apasionante las rutas del silencio caminos del silencio que son viendo las estrellas y luego está Logroño Logroño tiene también de todo tiene unos restos vuelvo a lo mismo pero es el origen de depósitos de lagares de piedra espectaculares la zona la zona vieja donde tienen y además aprovechaban la frescura que da todas las corrientes de agua que iban por esa zona para mantener fresco el ambiente de las bodegas Logroño lo tiene todo también en Logroño se puede hacer la capital de lo que queramos de la lengua, del vino es una capital acogedora como dice su canción en Logroño nadie se siente extranjero es un verdadero cruce de caminos con el río Ebro en medio que tanta defensa le procuró a la ciudad frente a los franceses cuando pescaban por ahí por esos túneles en aquella época en la que los franceses querían conquistarla Logroño tiene las maravillas gastronómicas en forma de tapa pequeña mientras te tomas el vinito por la calle Laurel por la calle San Juan ahora hay una zona nueva que es la zona bueno la llaman de una manera como la Laurel pobre pero bueno es la zona nueva donde hay unos bares exquisitos ahora con los vermous de base de vino están haciendo también maravillas hay para recorrer muchísimo muchísimo hay unas zonas peatonales estupendas también se han anunciado dos vacunas con un 95% ya de efectividad parece que en enero se empieza a vacunar a todo el mundo y eso evidentemente primero hace que suba la bolsa hace que suba el sector turístico lo primero fue la bolsa hasta un 33% de subida en el sector turístico y empresas españolas pero luego sobre todo que es con lo que realmente me quedo puede que sea un paso hacia adelante para lograr ya de una vez la salud de todo el mundo evitar más muertes que es lo realmente importante en este momento y luego abrir las puertas a la esperanza y a retomar el sector turístico que es el principal motor de la economía en España de cara al 2021 y con este escenario que se está dibujando en el que la pandemia parece que se va a controlar y que la vamos a conseguir vencer en La Rioja la presidenta ¿qué proyectos de futuro tiene a nivel turístico? ¿dónde se va a invertir? ¿qué se va a hacer? ¿cuáles son los principales objetivos de cara al año que viene? siempre y cuando bueno pues esto nos lo permita claro tenemos proyectos ya que afortunadamente motivados por unas ayudas que el Ministerio de Turismo si me permite el Ministerio de Industria de Comercio y Turismo propuso puso sobre la mesa en verano motivaba a las comunidades autónomas motivó a La Rioja a diseñar posibles rutas turísticas turísticas sostenibles de aquí se consiguió ganar uno de los proyectos consiguió ganar que es el de el turismo sostenible en Ezcaray bueno pues todos estos proyectos que han ido quedando en cada una de las rutas de lo hemos comentado antes la ruta de los monasterios de la lengua la de la sierra la de las verduras todas estas potenciarlas y como las potencias pues no quedándote aquí en La Rioja sino haciendo campañas primero en el entorno más cercano porque la movilidad va a ir poco a poco pero va a ir para el turismo de interior La Rioja tiene esa particularidad que tiene más turismo de interior que de exterior un 80-20 bueno mantengámoslo hagámoslo de calidad en los alojamientos necesitamos un plus de de calidad además el plus de ponerlos en contacto unos con otros lo que decías antes el turismo de España la marca España bueno pues la marca Rioja que se pueda hacer una ruta cada uno por ejemplo hacerla ad hoc como te guste con ese con ese desplazamiento sostenible también de vehículos eléctricos por lo tanto como resumen te diría estos proyectos que ya nos los han puesto sobre la mesa apoyarlos económicamente siempre hacia el turismo sostenible y además el turismo accesible tenemos un plan para hacer el turismo accesible a cualquier tipo de discapacidad que eso es interesantísimo también y nos permite que esos cinco sentidos de los que hablabas antes las personas que no pueden ver los puedan sentir las personas que no pueden caminar para hacer una ruta de bici puedan estar visionando lo que ven o degustando esas adaptaciones las tenemos previstas también en el plan por lo tanto turismo de interior reforzado dándole un plus de calidad y ya poco a poco extendiéndonos hacia el exterior el turismo que va a traer la lengua en la enseñanza en digital del español esperemos que también que también repercuta estamos hablando con la presidenta de la Rioja con Concha Andreu que como podréis haber visto es una mujer fascinante que vive y ama y siente la Rioja muy intensamente que nos lo está transmitiendo con un proyecto de presente y también de futuro para los riojanos y para el turismo y a la que me gustaría hacerle dos o tres preguntas más y luego ya comenzar con ese cuestionario personal que nos gusta hacerle a todos los invitados Concha la Rioja es también una comunidad autónoma rural es de pueblecitos de tradiciones de artesanía de folclore de fiestas de gentes y sobrevuela la idea de la España vaciada que vamos a hacer para recuperar precisamente el turismo en todos estos pueblos que ahora mismo se han visto muy afectados y que a lo mejor están en una posición de salida un poco deficiente respecto a las grandes ciudades o grandes núcleos de población y turismo Pues se le ha dado la vuelta a la cuestión porque estas zonas de pueblos en riesgo de vaciado completo se han visto un poco reforzados en estos momentos de pandemia en La Rioja no hay distancias de tal forma que si vives en un pueblo en 20 minutos en media hora estás en la capital en caso de que trabajes en la capital en el entorno o en cualquier cabecera de comarca entonces lo primero que tenemos es ya lo tenemos ya casi a la mitad conseguido que es llevar la fibra o en su caso la conectividad ya sea por satélite o la fibra si es capaz a todos los rincones de La Rioja tenemos hecho el primer paso que hemos podido ir haciéndolo y a final del 21 todos los habitantes de La Rioja incluyo a todos los de España y el mundo que cuando vienen a La Rioja ya son habitantes riojanos y riojanas tengan la conectividad esa conectividad necesaria para en un momento determinado pedir un taxi en caso de que te haga falta para ir al médico de llevar a los niños al colegio si no tienes en el mismo pueblo o para trabajar desde casa con esa conectividad que hace falta a veces tan potente eso es clave nos lo han pedido los alcaldes de municipios hablaba el otro día con el alcalde de Canillas de Río Tuerto ha habido la compra de tres viviendas para restaurar en Camprovín se van a asentar dos familias dos jóvenes matrimonios que han venido a vivir yo creo que puede ser una oportunidad para las zonas más despobladas si conseguimos llegar con esa fibra porque se puede trabajar de cualquier parte ahora así que yo veo futuro ahí Concha pregunta-respuesta un lugar para disfrutar con los abuelos en La Rioja bueno te lo digo el mercado de la plaza de Abastos ahí los llevas y ven el cebollino que estaba ahí en plantación que lo venden o el cardo pues no está bien este cardo la chicoria la escarola los pimientos todo las pochas las alubias todo un lugar para enamorarse una bodega una bodega es muy fácil porque es tan primario el aroma de la uva fermentando que yo prácticamente me enamoraría de cualquiera un lugar con la familia un lugar con la mía concretamente un restaurante gozan mucho todos un lugar para descubrir La Rioja los jóvenes bueno me interesa mucho esta cuestión porque puede haber dos uno que es me encanta que los jóvenes vayan a la calle Laurel para que descubran esa gastronomía y ese comienzo con el vino pero también el valle de la lengua toda esa vegetación tan preciosa que hay en el monasterio de Samillán que al final es patrimonio de la humanidad entonces un lugar para que disfruten ahí con sus mochilas y la comida y hagan rutas y el otro la calle Laurel para que y un viaje en pareja ya están enamorados los hemos enamorado en la bodega les hemos enamorado les hemos dado de comer ahora bueno pues perfectamente por Torrecilla en Cameros Riva Bellosa es un entorno espectacular bueno con una vegetación muy 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 particular y ahí en pareja te puedes perder los aromas es una parte de La Rioja muy muy bonita ¿qué le ha enseñado esta pandemia a la presidenta de La Rioja? bueno ¿qué me ha enseñado? a valorar mucho el trabajo en equipo y a ser paciente porque parece que se acaba el mundo cada día cuando oyes hablar de un fallecido parece que se acaba el mundo porque pero tienes que tener paciencia de que vaya poco a poco entonces trabajo en equipo y paciencia paciencia supongo que también para intentar llegar a acuerdos con otras comunidades para en materia turística intentar colaborar con ellas porque yo soy de los profundos defensores que creo que las comunidades autónomas deberíais trabajar juntos deberíais trabajar unidos deberíais potenciar sobre todo las de interior porque claro si del 80% de los visitantes del 100% de los visitantes que nos llegan 82 millones el 80% se nos quedan en las costas pues hombre yo creo que las comunidades de interior deberíais trabajar proyectos conjuntos para poder poner en valor lo que sois y lo que representáis ¿no? perfectamente yo hablaba con el presidente de Aragón con Javier Lambán y el Valle del Ebro y con Navarra con María Chivite hacemos algo lo que pasa es que el devenir diario nos absorbe demasiado pero ese Valle del Ebro tiene unas posibilidades turísticas espectaculares y yo tengo una hermana viviendo en Gijón y para mí Asturias es como una segunda casa porque además son muy parecidos en el sentido del disfrute y tienen maravillas de vegetación y también de gastronomía de vino ya les iremos enseñando no pasa nada entonces unir y compensar los balnearios de Navarra unidos en la ruta con los de La Rioja hay muchísimo por hacer tenemos una cuestión preciosa que ya está tenemos ahora que potenciarla la Universidad del Campus Iberus que va desde Cataluña y por todo el Valle del Ebro también potenciemos ahí esto yo creo que es cierto tenemos que quitarnos un poco eso mirarnos el ombligo abrirnos un poco y hacerlo en común y Camino de Santiago y el Castellano y el Románico y muchos otros productos que se podrían o con los que se podría colaborar es tan difícil llegar a un acuerdo ¿qué va? es tan difícil colaborar ¿pero qué va? es tan difícil escuchar eso igual sí eso igual sí pero yo creo que no es difícil o ser generoso a lo mejor primero hay que escuchar y luego ser generoso para trabajar juntos ¿no? pero eso se sientan nos sentamos los presidentes yo me imagino en una mesa ¿por qué no? Alain Dakari Adrián Barbón María Chivite Javier Lambán y todo el que quiera venir nos sentamos ¿qué hacemos? ¿dedicamos este porcentaje? sí pues dedicamos a alguien o a un equipo que se ponga a trabajar ¿por qué no? qué fácil qué fácil Concha ¿te parece si viajamos un poquito en el tiempo y hacemos ese cuestionario personal que tanto me gusta? venga ¿sí? comenzamos el viaje que nunca olvidarás bueno y avisa la selva panameña con una amiga para rodar un documental del Bunde y el Bullerengue dos bailes que practican ahí y era un proyecto de mi amiga trabajaba para Naciones Unidas fue un viaje impresionante por muchas cosas un lugar para olvidarse del mundo pues Navalsaz por ejemplo ahí en Rioja Baja y te olvidas una escapada de fin de semana una escapada de fin de semana yo me encantan los balnearios por lo tanto yo iría al balneario de Arnerillo a ver los buitres también un destino en el que te quedarías a vivir la Rioja lo sabía en cualquier punto yo también un rincón secreto el rincón secreto de la presidenta ese en el que wow necesito recargar pilas necesito mirar lo que estoy haciendo necesito sentir necesito volver a ser yo wow lo tengo por muchas razones también es el término Monteyerga es un término que es un mar de viñas entre Alfaro y Aldea Nueva de Ebro vas entre viñas y llegas a unos unas casas derruidas eran unos corrales derruidos hay paz la vegetación va lenta porque es viña si vas en invierno ves esa austeridad si vas en plena vendimia te subes a ese Monteyerga entre Alfaro y Aldea Nueva su último descubrimiento Extremadura con Mérida y si no es Mérida Guadalupe me fascinó Extremadura una locura que volvería a repetir viaje en furgoneta con amigos ahora añadiría a mi esposo que es tan majo hice un viaje en México desde el Atlántico al Pacífico desde Guadalupe hasta Colima 20-25 días en una furgoneta alojándonos donde nos parecía pero viaje en furgoneta hecho de la misma manera a Galicia eso volvería a hacerlo en furgoneta y alojándonos pues si toca un día de una manera pues otro día tocará de otra el secreto viajero de la presidenta me gusta ir a los sitios donde tengo amigos o conocidos que son capaces de hacerme ver lo que no veo a simple vista un lugar que le dejó sin aliento este fue Playa Pilar donde pescaba Hemingway los peces espada en Cuba y el viaje soñado el viaje soñado el viaje soñado no puedo hacerlo porque no existe es la Roma Antigua me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura romana de aquella época al ser de Calahorra yo creo que se me ha quedado ahí un poquito Presidenta tiene una cámara le gustaría un mensaje a toda la audiencia un mensaje a todos nuestros públicos a todos los televidentes en estos momentos ilusión que nadie pierda la ilusión hay muchísimas cosas de las que disfrutar cada día que nos hacen fuertes y nos permiten ir sorteando todos los obstáculos que la vida nos pone ilusión y confianza en uno mismo ¿cómo ha ido la cosecha de este año? uy la cosecha de este año tiene que ir por fuerza bien porque después del año que llevamos yo creo que la cosecha va a ir maravillosa no he tenido la oportunidad de probar todavía lo probé en fermentación pero eso no es nada porque ya sabemos que después de la fermentación alcohólica la que transforma el azúcar en alcohol después viene la maloláctica que es la que estabiliza el vino que convierte ese ácido málico ácido en lácteo y no he probado ninguno con la maloláctica hecha y no pero si quieres podemos probar uno ¿lo podemos probar? por favor yo le pediría a la Presidenta ¿me enseña a amar el vino? ay sí venga venga vamos a la producción cogemos aquí dos copitas una y dos nos han dejado todo preparado aquí este toma muestras es muy largo no vaya a ser que en el fondo haya algún precipitado o algo bueno vamos a adivinar la bueno vamos a adivinar muchas cosas si es ácido si no es ácido acércame la copa y así no manchamos la válvica muy bien esto huele a tempranillo bueno ahora dejamos aquí lo voy a dejar metido aquí vale ¿qué vemos? lo primero que tenemos que hacer antes de mover la copa hay que oler ¿a qué nos recuerda? nos recuerda a fruta madura a fruta morada y ahora le damos una vuelta y ya nos lleva al fruto un poco más negro como arándano es un tempranillo muy limpio ves que no tiene ningún olor raro que no sea de uva de uva fermentada tiene un color precioso mira ponemos aquí en una de estas me lo ha hecho y ahora lo echamos a la boca ¿a qué te recuerda? ¿no te recuerda al licor de cereza? no te dejo hablar pero ese licor de cereza primero pues es es cierto sí es típico también del ay del tempranillo oh qué rico está está muy bueno muy bueno esté seguro que habrá hecho la malolástica como nadie nos va a decir ahora si la ha hecho no seguramente no lo sé brindemos por ello brindemos por nosotros por todos los que nos escuchan por todo lo que nos ven por España por la por todos los que de verdad tienen ganas de salir adelante de luchar y de seguir ¿verdad? por el futuro apasionante sí señor sí señor pues está bueno está muy bueno está muy bueno podríamos incluso bebernos la copa entera ¿no? estoy de acuerdo hemos estado con la presidenta de La Rioja una entrevista más en nuestro camino en el que estamos descubriendo a los grandes personajes del sector turístico y sobre todo aquellas personas que están trabajando de verdad por salir adelante por cuidar nuestro país por cuidar nuestra tierra por cuidar a todos aquellos que viven en una comunidad determinada como en este caso como hoy es La Rioja todos los viernes como sabéis por la mañana seguiremos entrevistando a los que de verdad nos tienen que enseñar y a los que nos tienen que contar su historia será aquí en Negocios Televisión en Miradas Viajeras Televisión va por todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!